En el momento de crear tu tienda Natura Online, deberás crear y vincular tu cuenta de Mercado Pago. Recuerda registrarte con tu mail personal. Debes utilizar el mismo mail para ambas cuentas. De lo contrario, no podrás avanzar en el proceso de registro de tu tienda Online Natura. ¿Por qué? Porque Mercado Pago es el medio para recibir tus ganancias por cada venta realizada en tu tienda Online Natura. Mercado Pago es una de las formas más seguras de recibir pagos a través de Internet. Te permite cobrar con tarjetas de débito y crédito de todos los bancos. Es más simple para ti porque no deberás ocuparte por cobrar tus ventas ya que las mismas se verán reflejadas en tu cuenta de Mercado Pago. Una vez generada la venta, el dinero se acredita en tu cuenta de Mercado Pago y estará disponible inmediatamente para el retiro. Podrás retirarlo mediante una transferencia gratuita a tu cuenta bancaria o ser utilizado como forma de pago en otros sitios que cuenten con Mercado Pago. ¿Cómo crear tu cuenta de Mercado Pago? Es muy simple. Ingresa en Mercado Pago. Elige la opción Inscríbete. Debes completar los datos que solicita el sistema, seleccionar cuenta personal como tu tipo de cuenta de Mercado Pago y listo, tu cuenta ya está creada. ¿Qué beneficios tiene Mercado Pago para ti? Es rápido y seguro. Transfieres gratis el dinero de tus ventas a tu cuenta bancaria. Podrás utilizar el dinero de tu cuenta como forma de pago en otros sitios que cuenten con Mercado Pago. Te permite cobrar y ofrecer todas las formas de pago. Las principales tarjetas de débito y crédito de todos los bancos con hasta 12 cuotas sin interés. Mercado Pago. Otra herramienta que Natura implementa para que puedas llegar mucho más lejos con tus ventas de la forma más cómoda y ágil.